El rey de la vida, el rey de la luz, el canto que suelta Pienes tu cuerpo que se siente mi corazón Pienes tu cuerpo que se siente mi corazón Que el Espíritu ilumine nuestro camino hacia ti, Señor Que todo el mundo se levante con tanto de su arte para ver y ser feliz Que todo el mundo se levante con tanto de su arte para ver y ser feliz ¡Ven! 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 ¡Ven!